Para fortalecer la Hacienda Pública Municipal, en la conformación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, el Congreso del Estado de Hidalgo llevó a cabo una capacitación a alcaldes y personal de los 84 ayuntamientos de la entidad. El evento realizado en la Plaza Cívica del Poder Legislativo de Hidalgo estuvo encabezado por el diputado del Partido del Trabajo, Osiris Leínez Medésigo, titular de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto y el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Julio Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo. Ahí, el diputado petista Leínez Medésigo resaltó la importancia de realizar procesos de formación que permitan mejorar las capacidades del personal al frente de las haciendas municipales. La Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Congreso que presido ha planificado e instrumentado la profesionalización de los 84 municipios y a través de conocimientos teórico-prácticos se forman a las y los servidores públicos municipales, indicó el legislador. Al evento acudió la diputada federal por el Distrito 6 con cabecera en Tulancingo, María Isabel Alfaro Morales, quien mencionó que esta capacitación es estratégica a favor de las finanzas públicas municipales. Hoy, aquí en este evento demostramos que sí se puede coordinar los tres ámbitos de gobierno, dialogar y trabajar juntos con el propósito de que nuestra gente viva dignamente en cada rincón de nuestro estado, afirmó. En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, diputado Julio Valera Piedras, destacó que el correcto funcionamiento de la administración pública está sin duda ligado por una correcta planeación de la hacienda municipal en materia de ingreso y gasto. Por tanto, es indispensable que los funcionarios que atienden esta tarea se mantengan permanentemente actualizados en estas dos áreas, convocó a los asistentes a seguir este tipo de ejercicios que profesionalizan y dan valor al servidor público. Estoy convencido que será esta capacitación un ejemplo de colaboración entre órdenes y niveles de gobierno y que mis compañeras diputadas y diputados son aliados del beneficio del estado y sobre todo de la adquisición de experiencias y conocimientos, señaló Valera Piedras. A la agenda de capacitación acudieron presidentes municipales, tesoreros y regidores de los 84 ayuntamientos de la entidad. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.